Los esfuerzos en materia de operatividad de la Policía Nacional en el primer semestre del año ha dejado varias capturas e infracciones por la violación al nuevo Código de Policía. En lo que va del año llevamos 145 capturas en diferentes índoles, portes ilegales, más que todo lógicamente estupefacientes, que es lo más frecuente que se ve. Y en lo que va también de inicial del Código de la Ley 1801, llevamos en este momento unos 14 comparendos de diferentes causas contrarias a la convivencia. También en acciones de vigilancia y control de establecimientos abiertos al público con venta y consumo de licor, se han aprendido a varias personas, como ocurrió en este caso, cuando los capturados fueron sorprendidos escondiendo un arma de fuego. Se hicieron dos capturas por porte ilegal de arma. ¿Qué quiere decir? Que un personal tiene un arma sin salvoconducto y lógicamente ese es un delito. Por eso entramos nosotros directamente a operar. El buen comportamiento de la comunidad en general es uno de los principales factores a resaltar, como lo ha manifestado el comandante de la estación de policía, Urrao, por el buen balance en materia de seguridad en celebraciones como el Día del Amor y la Amistad. El Día del Amor y la Amistad no se presentaron riñas considerables, simplemente la gente se manejó bien. En algunos sectores del municipio, como Jaipera y El Llano, se viene incrementando el flagelo del microtráfico. Allí las autoridades harán mayor presencia, pero también piden colaboración de la comunidad denunciando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!